¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bonita y calurosa tarde de martes. Muchas gracias por acompañarnos como siempre en este su programa Hablando Derecho a través de Radio Mix Valle. Pues les agradecemos que estén con nosotros para cultivarnos un poco a través de estos temas de derecho que como siempre les traemos con mucho cariño y con muchas ganas de que pues aprendan un poquito, se cultiven, se enteren de procedimientos que existen en el derecho para proteger la propiedad, nuestros derechos como personas, como individuos, nuestros derechos humanos. Y bueno, comentábamos fuera del aire con el licenciado Jorge que como siempre tiene bien acompañarnos este día. Que con este tema del día de hoy, la acción plenaria de posesión, estamos cerrando un ciclo, ¿verdad? Un ciclo de varios programas que hemos tenido prácticamente en todo mes de mayo, junio, en el que pues hemos tratado de hacerles llegar toda la información acerca de juicios diferentes que tienen que ver con la recuperación de las propiedades, ¿verdad? De los inmuebles y que hemos tenido pues a bien traerles la información de la importancia que tiene el contar con un justo título, una escritura, algo que les avale realmente como propietarios. Cuéntanos un poquito a través de esto, licenciado, tú lo explicas a la precisión. Sí, licenciada, qué bueno, bien lo decías, este es un programa con el cual nosotros pretendemos cerrar esta gama de programas referentes a la propiedad, principalmente los bienes inmuebles, ¿no? Recordemos que la mayoría de estos juicios de los que hemos hablado referentes a inmuebles también son aplicables a la posesión de cualquier objeto o cualquier cosa, pero son muy comúnmente usados en el mundo del derecho para los bienes inmuebles. Fíjate que creo que haciendo una reflexión fuera del programa, nos hemos saltado una parte un poquito importante sobre qué es una acción. Siempre hablamos como abogados sobre la acción y este para nuestros amigos y principalmente para aquellas personas, estudiantes, amigos que nos sintonizan, estudiantes de derecho, sobre qué es la acción. Una acción es aquel derecho que tenemos nosotros como gobernados, como ciudadanos de ejercitar ante un juzgado, un derecho sobre una persona o sobre un inmueble o sobre una cosa. Aquí la acción se divide en dos gamas, que es la acción personal y la acción real. La acción personal a grandes rasgos es aquel derecho que yo tengo de reclamarle a otra persona sobre un derecho que a mí me corresponde o que considero que me corresponde. Hablemos por ejemplo de un pagaré, de una deuda, del cumplimiento de un contrato. Hay una persona cierta a la cual yo le tengo el derecho de reclamar ante esto. Voy ante un juzgado y ejerzo una acción de tipo personal a diferencia de la acción de tipo real. Lo que nos enseñan en la facultad, una acción de tipo real es el derecho que yo tengo sobre una cosa. Llámese un bien mueble o un bien inmueble. Para nuestros compañeros que nos hacen el favor de sintonizar, como un mueble no nos referimos a los muebles del hogar, ¿verdad? Sí, es que es claro. Sino aquellas cosas que tienen como aspecto primordial que tú las puedes trasladar con la fuerza, ¿no? Mediante mecanismos, mediante tu trabajo puedes llevarte este micrófono a tu casa, puedes trasladarlo en realidad. Un inmueble es aquella cosa que por regla general no se puede trasladar. Entonces, hablemos de un departamento, de un terreno, de una casa, de un local comercial. Este tipo de juicios por los cuales nosotros hemos tenido esta serie de programas son referentes principalmente a aquellos bienes inmuebles. Entonces, estas acciones, todos estos juicios se les llama acciones. Estas acciones van enfocadas a la recuperación principalmente de inmuebles. Así es, licencia. Y qué bueno que lo aclaras porque principalmente este programa del día de hoy, pues sí tiene como título la acción plenaria de posesión. Entonces, para nuestros amigos que a lo mejor no tienen un gran conocimiento en cuanto a derecho, pues es importante que sepan a qué se refiere la acción. Incluso para nuestros compañeros que ya están ejerciendo o están estudiando, también que sepan, por ejemplo, ya en el transcurso de la práctica en el derecho, pues también existen ciertos momentos en los que a lo mejor suspendes algún procedimiento y tienes que especificar si te estás desistiendo a lo mejor de la acción o de la instancia, ¿verdad? Que son cosas diferentes. Como bien lo señalabas, pues la acción es el derecho que tienes de ejercer esa posibilidad, esa facultad que tú tienes, ese derecho. Y de la instancia, obviamente, sería de cierto juzgado, de algún lugar o del procedimiento que se está llevando en ese momento. Pero no renuncias a tu derecho. Es correcto, licencia. Entonces, bueno, realmente este programa del día de hoy de la acción plenaria de posesión, les repetimos, tiene mucho que ver con los programas anteriores porque también es un instrumento apropiado como para poder recuperar una propiedad, un bien inmueble, pero sí tiene su diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, hay una diferencia con respecto a la acción reindicatoria, principalmente porque, como comentábamos, en la acción reindicatoria es para asegurar el bien inmueble, quien tiene el mayor derecho sobre un bien inmueble. Y aquí en la acción plenaria de posesión se está buscando principalmente el darle el mejor derecho a quien tenga un justo título. Aquí para empezar realmente, tanto el demandante como el demandado, se caracteriza este tipo de juicio porque ambos presuponen tener un justo título. Por ejemplo, llamémosle justo título a un documento que les acredita como propietarios. Obviamente, este título tiene que ser de buena fe, se le llama título a un contrato, un contrato que puede ser de compraventa, de donación, incluso de permuta. Tiene que haber como base, base de la acción, un contrato. Entonces, pues, derivado de ese contrato vienen derechos. Realmente se tiene que llevar a juicio estos dos contratos, estos dos títulos de propiedad para ver quién tiene mayor derecho. Y aquí se pueden, pues, dislumbrar varios aspectos, ¿verdad? Quién le vendió, en qué momento compraron, porque realmente este tipo de juicio se va a fundamentar sobre todo en un principio básico de derecho, que es el primero en tiempo, es el primero en derecho. Entonces, estos dos títulos de propiedad que se presenten se van a acotejar a ver quién tiene la mayor antigüedad con esa propiedad. Y realmente, en este tipo de casos, cuando hay dos propietarios que alegan tener el mismo derecho, porque los dos presentan un contrato que es un justo título. Realmente, en este tipo de asuntos, quien determina realmente, a final de cuentas, pues, es el juez, ¿verdad? Quién dice quién ha poseído de buena fe, quién tiene mayor derecho con respecto al tiempo de estos contratos. Es correcto, licenciada. Vamos a encontrar más adelante que este juicio tiene muchas similitudes con el uno que ya vimos anteriormente. Los invitamos para que busquen en aquellas plataformas, en Spotify, principalmente en Facebook, en todas esas plataformas, en YouTube, donde están nuestros programas anteriores, en un juicio que se llama reivindicatorio. ¿Qué pasa? Tú tienes un inmueble. Es muy frecuente, aquellas personas que tienen un inmueble, pero no suelen habitar en él. O solamente lo tienen, no sé, lo rentan. Por alguna razón no están cotidianamente habitando en este inmueble. Y algún día te encuentras con la sorpresa de que ya invadieron tu inmueble. Alguna persona que te alega que es su inmueble, que ella compró ese inmueble, etcétera, por diversas razones. O lo rentas sin contrato de arrendamiento y ya después las personas no los puedes sacar. Para esto, comúnmente, un abogado les va a recomendar el juicio reivindicatorio. Y este juicio reivindicatorio tiene muchas similitudes con el que estamos tratando el día de hoy. Si tú tienes un inmueble al que te invadieron y quieres recuperarlo, lo ideal sería, primero que nada, como lo hemos visto en otros programas, lo recomendable es que siempre tú cuentes con tu escritura pública que te ampare la propiedad de ese inmueble. Es muy común que en la compra-venta de los bienes de inmuebles solamente se estile a hacer un contrato privado de compra-venta y nunca se eleva a escritura pública. ¿A qué me refiero? Cuando tú compras un inmueble, lo ideal es que ante un notario público se lleve todo este proceso de compra-venta en el cual al final te va a dar tu escritura pública que va a estar debidamente inscrita en el registro público de la propiedad. Cuando te invaden un inmueble y tú tienes tu escritura pública, y esto es importante que esté a tu nombre, porque también existe el mito de que yo tengo la escritura pública, pero tienes una escritura pública que está a nombre de la persona que, por ejemplo, te vendió o te donó. No, la escritura pública debe estar a tu nombre. Lo ideal en este caso es que tú acudas al juzgado a ejercer la acción reivindicatoria, porque tienes, se te presume propietario de ese inmueble. Uno de los requisitos, como lo vimos en el programa pasado, para ejercer esta acción es que acredites la propiedad y no hay un documento más idóneo para acreditar la propiedad de un inmueble que la escritura pública. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en realidad si no tenemos esta escritura pública? Que tengamos un contrato privado de compraventa, como existirá en muchos lugares y principalmente en muchos municipios del Estado de México. ¿Ya perdiste ese derecho o no? Para eso existe este juicio, que es la acción plenaria de posesión. Y finalmente también los anteriores juicios que les hemos mencionado, tanto la usucapión como la acción reivindicatoria, les recordamos que lo que se obtiene finalmente al término de estos juicios, pues es una sentencia que finalmente sí te va a acreditar algo que se llama la calidad de dueño, pero es una sentencia nada más en donde se te reconoce ese derecho. Obviamente, después de que se te reconoce ese derecho, tú lo tienes que hacer valer ante otra institución, que es el registro público de la propiedad, en donde, como bien dice el licenciado Jorge, pues se tendrá que hacer valer ese derecho exigiendo, solicitando, obviamente pagando también los derechos correspondientes, que se te expida una escritura pública, ya a tu nombre, y no basta nada más con que mediante un juicio te hayan reconocido ese derecho, esa calidad de dueño, sino que ya por medio del Instituto de la Función Registral aquí en el Estado de México se te reconozca y se te entregue una escritura pública, que es la finalidad. En este tipo de juicios, con este que terminamos, que es la acción plenaria de posesión, pues buscamos proteger más que nada la posesión de buena fe, porque generalmente quien es el actor en este tipo de juicios, es la persona que demanda, obviamente, es quien está ocupando el inmueble. Y, pues, es importante que dentro de los requisitos de este tipo de juicio, se acredite que, evidentemente, ha ocupado de buena fe, que expida su título de propiedad, su justo título, que, les recordamos, puede ser un contrato de compraventa o de donación. Es importante también que sepan que la persona demandante tiene la capacidad de contestar la demanda, ¿verdad? Incluso, podría ser que la persona demandada, al momento de la contestación de demanda, pues resulte que el justo título que esta persona va a presentar, pues tenga aún mayor calidad de la persona que está ocupando, porque pueden presentarse dos situaciones aquí, que la persona que está ocupando el inmueble la haya ocupado de mala fe, es decir, con uso de violencia, tal vez, y se puede acreditar mediante testimoniales de los vecinos, que no tenga por lo menos los cinco años de requisitos en la que debe de tener la ocupación del inmueble, y que, aparte de eso, el título que está demostrando la persona que demanda, pues tenga menor tiempo que el demandado, ¿verdad? Entonces, les recordamos que en este tipo de juicio sí es bien importante ese principio de derecho de el mayor tiempo, el primero en tiempo es el primero en derecho. Entonces, quien tenga, acredite tener mayor tiempo con su título, con su justo título, es decir, su contrato de compraventa, donación, permuta, lo que sea, es la persona que va a acreditar ese mayor derecho. Y bueno, finalmente, pues, este tipo de juicio se ve principalmente si en bienes inmuebles, pero no es lo único, también hay, hay también acción plenaria de posesión para otro tipo de inmuebles, vehículos que a veces son muy costosos, muebles, o otro tipo de posesiones materiales, que no son los inmuebles las únicas, son los más comunes, los más frecuentes, en los que se ve este tipo de acción, pero sirve también para otro tipo de artículos. Es correcto, recuerdo una anécdota muy chistosa sobre un juicio, donde un museo demandó a otro por la posesión que tenía sobre piezas de arte, que cuando el museo ejercitó esta acción, ellos consideraban que tenían mejor derecho por un título que les había concedido el país a mostrar en su museo estas piezas de arte. No solamente son para bienes inmuebles. Curioso, este juicio en realidad lo que trata de proteger es la posesión del inmueble, como bien lo dice su nombre, principalmente, y esto es muy común verlo en el Estado de México, por lo regular en la Ciudad de México, hasta los propios abogados desconocen este tipo de acciones, porque allá la mayoría de los inmuebles, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de los inmuebles que por lo regular están en litigio, la mayoría tienen una escritura pública. Aquí en el Estado de México y zonas conurbadas como Querétaro, Hidalgo, todos donde se extiende la mancha urbana, antes eran zonas ejidales, después, como lo comentábamos en programas anteriores, después estas zonas ejidales se fueron cambiando a propiedad privada, pero muchas veces ocurría una serie de situaciones. Entonces, no se escrituraba correctamente, sí se escrituraba nada más, se hacían contratos privados de compra-venta, etc., lo que dio origen a una serie de problemas sobre esos inmuebles, porque incluso actualmente en nuestro municipio, aquí Valle de Chalco, mucha gente lo único que tiene son contratos privados de compra-venta, o bien los contratos privados de compra-venta que tienen ni siquiera especifican sobre la identidad del inmueble. Hay veces que se cambiaron el nombre de las colonias, el nombre de las calles, la nomenclatura que tienen esta serie de inmuebles, y hay una serie de problemas para identificar que en realidad se trata del bien inmueble que compraron, y no solamente en escritura pública, sino también es mayor el problema cuando nada más hiciste el contrato de compra-venta con cierta nomenclatura que ya cambió, entonces de ahí surgen muchos problemas sobre los bienes inmuebles. Y esos son los que tienen algunos datos, que en muchas ocasiones encontramos y lo hemos visto en el despacho, que ya la nomenclatura no coincide con la que está en la realidad, y aunque pareciera mentira, amigos, la verdad es que se llegan a encontrar también inmuebles que están totalmente ignorados por el registro público, es como si no existieran, ¿de verdad? No existieran, es correcto. Y ya lo tocamos en alguna ocasión que se puede hacer también con este tipo de inmuebles, que sería el juicio de inmatriculación, ¿verdad? En donde realmente se le va a dar vida a ese espacio que existe en realidad y que no ha sido tomado en cuenta, identificado, localizado incluso por el registro público, por el municipio, existe materialmente, incluso ya tiene un dueño, alguien le vendió, pero tiene nada más un contrato, nunca existió ese espacio, ese terreno nunca existió para el municipio o para el registro público. Y bueno, pues este tipo de elementos, de juicios, también sirven para darle una vida legal, un título jurídico realmente a ese espacio. Sí, realmente lo importante aquí en este tipo de juicios es que el título sea suficiente como para que posteriormente quien resulte beneficiado de la sentencia pueda llegar a escriturar. En la sentencia, ¿qué va a decir generalmente el juez? Va a valorar, hacer una valoración explicando detalladamente los elementos de cada uno de los contratos que le presentaron, porque recordemos que aquí tanto el demandante como el demandado, ambos tienen un justo título, un contrato que van a presentar. Entonces en la sentencia el juez va a desglosar detalladamente los elementos de ese contrato y a uno le va a dar la calidad de mayor validez diciendo que es el título perfecto y al otro lo va a determinar como un título imperfecto y va a explicar obviamente también el por qué, ¿verdad? Porque en una sentencia pues obviamente si le estás quitando el derecho a alguien que creía tenerlo porque tenía un contrato, pues tiene esta autoridad judicial el deber de explicarle por qué existe alguien que ha acreditado durante un juicio tener un mayor derecho. Y esto les repetimos acreditándolo, explicando detenidamente los elementos de a quién le compraron, en qué municipio, cuánto pagaron, si existieron colindancias, medidas, si hay datos de identificación del inmueble que coincidan de manera más fehaciente, más creíble con lo que existe en la realidad y sobre todo la fecha de la compra-venta, ¿no? Realmente si existía algún antecedente registral que coincida con lo que se está presentando en alguno de estos contratos y estos elementos van a ser los que valide y tome en consideración el juez en este caso, ¿verdad? Y bueno, pues creo que vamos a, es importante mencionar algunos de los elementos básicos de este tipo de juicio. Y primero pues es tener el justo título, ¿verdad? Que sabemos que es lo que va a acreditar la posesión. El que tengas un contrato, ya repetimos en varias ocasiones, la compra-venta, donación, permuta. El otro es que tengas la posesión de buena fe, por lo menos cinco años, ya lo sabemos, igual que en la usucapio y que pues no haya sido de manera violenta o con mala intención el haber ocupado el inmueble. Otro elemento es que obviamente quien interpone la demanda, es decir, el actor, tenga la posesión del terreno o del inmueble en ese momento. O bien, quien le haya vendido, haya tenido la posesión del inmueble. Y finalmente, se tiene que acreditar dentro del escrito inicial de demanda, mediante una narrativa, el por qué se considera, por qué el actor, el demandante, considera que es la persona que tiene mayor derecho sobre esta posesión. Serían los elementos que se necesitan. Es correcto, como lo vemos en este tipo de juicios, lo más importante, aquí lo más importante es recuperar la posesión de ese inmueble. Es muy común este tipo de juicios en aquellos inmuebles donde hay muchos vivarachos que venden un inmueble una, dos o hasta tres veces, ¿no? Y ojo con esto, hay incluso inmobiliarias en el Estado de México. Últimamente se están viendo que nada más la gente se confía porque se ostentan como inmobiliarias, tienen hojas membretadas. Dicen, ¿sabes qué? Este inmueble es de nuestra inmobiliaria, nosotros te lo vamos a vender. Y este tipo de inmobiliarias ni siquiera están reguladas, no están registradas. Y empiezan a vender ese inmueble una o dos veces. ¿Qué pasa en este tipo de circunstancias? Por lo regular, obviamente, como son contratos apócrifos, nunca los elevan a escritura pública y entonces ahí es donde vienen este tipo de problemas. Si tú de alguna forma tienes este tipo de problemas, si compraste, pero no puedes acreditar porque obviamente no tienes escritura pública, lo más recomendable en este tipo de situaciones es ir ante un, ejercer tu acción plenaria. Es muy importante que como lo mencionabas, primero el justo título, ¿no? Tal vez tuviste un contrato de compra-venta, si bien ese contrato de compra-venta está viciado porque no hubo voluntad de una de las partes, no quiere decir que ya has perdido ese derecho, ¿no? También lo vemos principalmente por, no sé, aquellas personas que... Lo importante en este juicio es el justo título. No se vale que tú te metas y invadas el terreno, el inmueble y digas yo aquí soy el dueño. No, eso no es un justo título. El justo título, aquel contrato de donación, aquel contrato de compra-venta, si bien es que hubo algún problema, tú tienes un contrato de compra-venta en cierta fecha o luego a veces pasa como, no sé, mi abuelito, mi papá me lo dejó, nunca regularicé el terreno, nunca hicimos la sucesión testamentaria, no hubo testamento, pero tienes un antecedente que a eso se le conocería en el mundo derecho como un justo título. Que se le conoce también como causa generadora. De hecho, en este tipo de juicios es importante que conozcan ustedes que una palabra que se ocupa mucho para identificar este contrato es la causa generadora, así se le llama, ¿no? La causa generadora, ya sea de compra-venta, de donación, por sucesión incluso. Entonces, también es importante que sepamos que este tipo de contratos, el justo título o la causa generadora, se pueden perfeccionar también, ¿no? Como para antes de empezar el juicio, tener una herramienta de mayor validez. Se puede incluso protocolizar ante notario, porque muchas veces se hacen contratos entre particulares y que se quedan a lo mejor sin ninguna veracidad, una fe pública. Entonces, para poder llevar un juicio con una mayor certeza de que realmente el juez le dará el visto bueno al título de posesión, realmente el justo título que nosotros estamos presentando, que le va a dar mayor validez al de nuestra parte contraria, pues sí sería importante invertir un poquito y protocolizarlo ante notario. ¿Por qué? Porque esta acción va a hacer que un funcionario público, como un notario, le dé la validez a esa causa generadora que es el contrato. Es correcto, como se los venimos repitiendo desde el principio de esta serie de programas referentes a la compra-venta de inmuebles o recuperación. A la recuperación, ¿verdad? Lo importante es la recomendación de esos servidores, si tú vas a comprar o adquirir un inmueble, ya sea local, comercial, terreno, casa, departamento, primero que nada no compres si no tiene una escritura pública, que te cerciores que la persona que te está vendiendo es el propietario. Dos, que esté libre de gravamen, ¿qué quiere decir? En el registro público de la propiedad, tú puedes solicitar una información sobre si este inmueble está grabado, ¿a qué me refiero? Que no esté hipotecado, que no esté en juicio, que no esté embargado, porque de ahí probablemente estás comprando ya un problema. Dos, tercero, que te cerciores muy importante, ¿no? Si no tienes este dinero para protocolarizar, que te cerciores bien si esta persona está casada, bajo qué régimen, esto es importante, porque nos hemos encontrado personas que han comprado, si bien es cierto, la escritura pública estaba a su nombre, no había gravamen, pero ya legalmente esta propiedad le pertenecía a la mitad a una esposa. Es parte de una sociedad conyugal, ¿verdad? Entonces, legalmente nada más te está vendiendo la mitad de su propiedad, eso es importante, pero la sugerencia, si vas a comprar, no hay como hacerlo ante un notario público. Un notario público, si bien es caro, te va a dar la certeza de que tú estás comprando algo que está de alguna forma libre, no es una garantía al 100%, pero es de verdad una ayuda muy importante que no estás comprando un problema. Así es. O sea, es de verdad lo más recomendable. Y es también dentro de las funciones que cobra, ¿verdad? Dentro de sus honorarios, los notarios, porque realmente esta investigación que bien menciona, licenciado, ante el registro público de la propiedad, pues si bien es cierto que cualquier persona lo puede hacer, porque por eso es público, ¿verdad? Cualquier persona puede presentarse a solicitar informes sobre una propiedad, basta pues ahora sí que contener la identificación, la dirección exacta de la propiedad de la que tú quieres saber sus antecedentes, pagar los derechos correspondientes y te sale una, te dan una solicitud en donde días después te dan un resultado en donde te dan la información correspondiente a esa propiedad, ¿verdad? ¿Quién es el propietario? ¿Su número de escritura? ¿Cuándo se escrituró? ¿Si tiene o no tiene algún tipo de gravamen? Pero bueno, finalmente este servicio también lo hacen los notarios, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que si quieren adquirir una propiedad, pues sí sea mediante un notario, cerciorándose efectivamente de que el dueño, la persona que les está vendiendo sea efectivamente la persona indicada, que no sea una asociación, porque también se da mucho que pues a veces los hijos o los herederos quieren vender la propiedad de sus padres que dejaron intestado, ¿verdad? Entonces ahí son problemas. Realmente nosotros les sugerimos siempre acudir a la asesoría de profesionales en el derecho antes de hacer un tipo de negociación de este tipo, porque les vamos a decir recomendaciones, ¿no? Que a veces la gente no tiene idea de cuántos problemas se puede ahorrar. Entonces les damos la sugerencia e incluso si les conviene irse directamente con notario público, también les indicamos los requisitos necesarios para poder escriturar su propiedad. Y pues estamos a sus órdenes, nos ponemos a sus órdenes como siempre en Nacional Barra de Abogados Lex, la licenciada Lisbeth Ortega, servidora al 55-25-04-6601, licenciado. Y el licenciado Jorge Luis Rosales al teléfono 55-22-33-6305. Como siempre vamos a tener mucho gusto en atenderlos, sobre todo saben que siendo nuestros seguidores y amigos, escuchas de aquí del programa Hablando Derecho, pues no tiene ningún costo nuestra asesoría. Y pues por este martes es todo en nuestro programa. Esperamos haya sido de mucha utilidad este tema y esperamos contar con su asistencia el próximo martes. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.